de manera prioritaria los pavimentos rígidos. Entonces el pavimento rígido va a partir de una planta de hormigón donde se prepara el hormigón, donde se tiene agua, cemento, grava de dos o tres tamaños y la arena. Entonces ese mezclado se hace de manera precisa debido a que estas máquinas tienen una consola digital. Esta consola les permite al operador de la planta realmente poder ingresar con exactitud las cantidades que se han determinado en el laboratorio. Entonces nuestra dosificación nos puede garantizar que la resistencia que hemos utilizado en el diseño del laboratorio se reproduzca en la obra. Tenemos plantas móviles. Las plantas móviles son aquellas que están montadas sobre neumáticos, pero son relativamente plantas pequeñas y pueden ser transportadas de un lugar a otro. Entonces se van a utilizar en la construcción de obras pequeñas. Después tenemos las plantas dosificadoras con camiones de volvedor. Este sistema, por ejemplo, es el que utiliza la planta Redimix. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos tienen solamente una planta dosificadora. A la planta dosificadora van a entrar el cemento y los agregados. Y si hay algún aditivo. Y se mezcla en seco. Luego ese material premezclado va al camión mixer, al mixer que en este caso tiene que tener las cualidades de mezclador. Entonces el material en las cantidades convenidas en el laboratorio entra al tanque del camión Redimix. Y el camión empieza a mover la pera para que el material se vaya mezclando y ahí simultáneamente va ingresando agua en la cantidad que está especificada. Entonces, este sistema seguramente a Redimix resulta más económico. Porque la planta de Cobose, por ejemplo, es una planta fija donde se realiza el mezclado completo con todos los componentes que tiene el hormigón, incluyendo el agua. Entonces, Redimix, a través de esto, también puede ahorrar un poco en el tiempo de fraguado, porque el hormigón tiene un tiempo breve de fraguado. Entonces, el hormigón tiene que llegar a la obra antes de que haya empezado el proceso de fraguado. Entonces, el mezclado se hace mientras el camión se está moviendo hacia su destino final. Entonces, tenemos una cabina de control donde va a existir una consola con una computadora, desde donde el operador de la planta va a poder controlar todos los movimientos que tiene la planta, empezando del ingreso de los materiales en los pesos y las cantidades precisas. Además, de igual forma, va a ir controlando el tiempo de mezclado y de igual manera el tiempo de salida. En la planta de hormigón, como la de asfalto, van a haber dosificadores de áridos, o sea, donde el cargador frontal va a ir depositando el material. O sea, son buzones donde va a entrar la arena, la grava, etc. Entonces, estas pueden ser dos, tres o hasta cuatro unidades. Entonces, aquí los materiales van a llegar de los acopios a través del cargador frontal. Y de aquí, los materiales van a ir hacia el mezclador de la planta. Entonces, vamos a tener en otro lugar un depósito con bomba de agua, que va a ser el elemento que va a suministrar el agua que requiere la preparación del hormigón. Entonces, aquí vamos a tener un control estricto de la cantidad de agua que sale hacia el mezclador de la planta. En la parte del silo de cemento existe una balanza. Esa balanza se activa desde la consola. Entonces, por la balanza va a ir pasando el cemento en la cantidad que se ha establecido. Entonces, si tenemos, o si estamos mezclando de a diez cubos, y hemos definido que debe entrar trescientos kilos por cubo, entonces va a entrar a la mezcla tres mil kilos de cemento. Y esto va a ser controlado a través de esta balanza. El cemento, antes de entrar al mezclador, va a pasar por la balanza. Tiene, y las plantas van a tener un silo de almacenamiento, porque, por razones económicas, en las plantas fijas, los empresarios compran cemento a granel, no compran en bolsa. Entonces, resulta más económico. Y luego, el material, el cemento, o lo menos que los agregados, van a ir al mezclador. El mezclador es como una hormigonera grande que tiene paletas rotativas, que realizan el mezclado del material. Cuando ha empezado el proceso de mezclado, también se va a abrir el ingreso de agua para que el mezclado continúe, una vez de que se ha premezclado los materiales en seco. Si tienen preguntas, La productividad de las plantas de hormigón es muy sencillo, es similar a las plantas de asfalto. Traecer la capacidad de la planta, la capacidad nominal, que viene en toneladas por hora, multiplicado por un factor de eficiencia que puede variar de 0.65 a 0.80. Entonces, una planta nueva va a tener un factor de eficiencia de 0.80. Incluso se puede ampliar a 0.85. En cambio, una planta que ya tiene bastante uso podría tener solo un coeficiente de eficiencia de 0.65. Entonces, la productividad ha de ser la capacidad nominal multiplicado por el factor de eficiencia, dividido entre el peso específico del hormigón. ¿Cuánto es el peso específico del hormigón? Ustedes que han llevado hormigón 1 y están llevando seguramente, o hayan llevado hormigón 2. Estamos hablando del hormigón simple. Entonces, el peso específico, de acuerdo al tipo de hormigón, puede variar desde 2.2 hasta 2.4. Entonces, para tener un dato que solo sirve para productividad, que no es un dato de cálculo de una estructura, sino solo es para calcular productividad, podemos utilizar como un dato fijo 2.2. Entonces, la productividad de la planta de hormigón sería su capacidad por el factor de eficiencia, dividido entre 2.2, y esto nos va a dar en metros cúbicos compactados directamente, debido a que el peso específico del hormigón es medido después de que el hormigón ha sido compactado. No es un peso específico suelto, sino es como queda después de que ha terminado el proceso de fraguado. Si tienen preguntas, haremos un ejercicio. ¿Tenéis una planta de hormigón? ¿Tenéis una planta de hormigón? ¿Tenéis una planta de hormigón? Que tengo una capacidad de 120 toneladas por hora. Se trata de una planta nueva, entonces vamos a utilizar un factor de 0.8. Hemos dicho que el peso específico del hormigón, que varía incluso hasta 2.4, estamos hablando del hormigón simple, sin armadura. Entonces vamos a utilizar 2.2 kilos por metro cúbico. Pero como tenemos la capacidad de planta en toneladas, tenemos que tener en toneladas por metro cúbico. O sea, 2.2 toneladas por metro cúbico. Pues la productividad ha de ser 120 por 0.8 dividido entre 2.2. ¿Cuánto es eso? 43,64. 43,70 y... 64. 64. 64. 64. 64. 64. Y esto, hemos dicho, sale directamente en metros cúbicos compactados. Porque este valor es de hormigón compactado. Si tienen preguntas. El otro equipo importante es la pavimentadora, que también se llama encofrado de siembra deslizante, porque se va moviendo. Pero tenemos, además de esa modalidad, que es un equipo de alta tecnología, tenemos los equipos semimanuales que nos sirven también para hacer trabajos de pavimentación, principalmente en áreas urbanas, donde no puede ingresar la pavimentadora por sus dimensiones. Entonces vamos a tener las pavimentadoras de siembra fija, que no es nada más que una torre que se coloca de manera horizontal sobre unos cajiles y se va desplazando. Entonces este equipo tiene un elemento que va enrasando el hormigón para que quede afinado. Pero delante de esta regla van a ir los obreros vibrando el material. O sea, las bolquetas o el camión mixer dejan el hormigón y con las vibradoras van a ir esparciendo, ayudándose también con palas y van a hacer el vibrato. Y cuando pase la regla enrasadora le va a ir dando el espesor que deben tener las losas de hormigón. En general los vaciados de pavimento rígidos se hacen por fajas, de acuerdo a las condiciones de clima. Entonces el momento que se pueda pisar el hormigón va a entrar el obrero que está encargado de la sierra diamantada. Y va a ir cortando en los tamaños que deben tener las losas. Ustedes saben que el hormigón tiene una condición de poder contraerse y dilatarse. Especialmente en sus primeras horas el hormigón va perdiendo agua, por lo tanto va perdiendo un porcentaje de su volumen y se contrae. Entonces esta contracción, si es que no se hace oportunamente el corte de las juntas, entonces va a dar lugar a que de principio, antes de terminar de fraguar, siquiera el hormigón se fisure. Entonces este trabajo es muy importante, el de los cortes oportunos para formar las losas. Entonces decíamos que una vez que se pueda pisar, sin dejar huella, el operador va a empezar a cortar. Entonces porque la pavimentadora ya sea fija o de simbra deslizante, lo que va a ser dejar una faja de hormigón de un espesor uniforme y también con una superficie homogénea. En general, digamos, el ancho de la pavimentadora va a ser el ancho, el ancho de carril de pavimentación va a ser un submúltiplo del ancho que va a tener la vía. Si tenemos un camino, por ejemplo, que los caminos estándar tienen 7, 20 metros de ancho, quiere decir que nuestro carril de pavimentación, como el pavimento flexible también, ha de ser de 3,60. Y el espesor de las losas va a ser el espesor que se ha determinado en el cálculo del pavimento. Entonces eso sí está en función del peso, de la cantidad de vehículos que van a transitar, etc. Además de la calidad del hormigón que se va a utilizar. Entonces estos equipos tienen que garantizarnos, por una parte, tener un ancho uniforme que corresponde a un carril, que puede ser de una carretera o puede ser de una vía urbana. Y no tienen que garantizarnos que el hormigón terminado va a tener el espesor que se ha establecido en el diseño. Si tienen preguntas. Las pavimentadoras de siembra deslizante, que también algunos llaman encofrados de siembra deslizante, ya son equipos complejos. Este equipo solo va a hacer todo el proceso determinado del hormigón. Lo único que van a dejar ahí han de ser los camiones mixer o las bolquetas, van a ir dejando el material delante de la pavimentadora. La pavimentadora incluso va a remezclar, va a compactar, tiene su sistema de vibración propio, y luego va a ir configurando el ancho que debe tener el carril de pavimentación, lógicamente con el espesor. Entonces, se tiene pavimentadoras que nos permiten anchos que pueden variar desde 3 metros, incluso desde 2.50 metros hasta 4.50 en los equipos que tenemos en el país. Pero existen pavimentadoras que nos pueden pavimentar anchos, incluso superiores a 10 metros. Entonces, lógicamente, esos equipos son mucho más grandes, más difíciles de trasladar de un lugar a otro. Además, la organización de la obra misma se vuelve más difícil, porque la cantidad de hormigón que requieren también ha de ser mayor. Además, estos equipos tienen anchos regulables, que si es de 3, se puede regular hasta 4.50. Entonces, este equipo por sí solo va a realizar todo el proceso. En la parte central, inferior, tiene un gusano sin fin, que es el que va mezclando y va esparciendo el hormigón hasta poder configurar un espesor adecuado que se ha determinado para las losas de hormigón. Entonces, decíamos que este equipo también va a ir vibrando simultáneamente a ir emparejando. Va a tener una regla emparejadora, va a tener los vibradores, incluso va a tener un sistema de enrazamiento. Aquí vemos en esta foto que tenemos el hormigón que han dejado delante de la pavimentadora y la pavimentadora viene y cuando pase la pavimentadora, el pavimento está terminado. Lo único que va a faltar es hacer los cortes para configurar el tamaño de las losas. En la parte de abajo vemos un elemento que le sirve para hacer el afinado de las losas. Es como un bracito con una base que va circulando de izquierda a derecha y va terminando el terminado final, digamos, del pavimento. Esto equivale, digamos, en el sistema manual a la plancha que tiene el albañil. El albañil va afinando. Se han visto la construcción de una acera, por ejemplo. Entonces, esto en mucha mayor magnitud realiza su trabajo, además de una manera automática y de una manera mucho más precisa. Estos equipos necesitan, están dotados de sensores. Por eso necesitan que se tengan unos hilos, que pueden, que generalmente son metálicos y están sujetos a unas estacas, que en el lenguaje de los pavimentadores se denomina pines. Entonces, estos pines o estacas se van colocando cada metro y medio. Entonces, este hilo metálico va a ser detectado por el sensor de la pavimentadora para que pueda ir haciendo exactamente el corte en el ancho que se ha establecido. O sea, no se va a pasar, porque si no habría mucho desperdicio de hormigón. Entonces, estos elementos se van a ir colocando a ambos lados de la pavimentadora. Dicíamos que se coloca a un metro y medio del borde de la loza. Creo que no fui claro, a unos cincuenta del borde de la loza. No puede estar pegado al borde porque el equipo haría que estos elementos se caigan. Y se ponen con una separación de ocho a diez metros. Entonces, esto va a estar controlando permanentemente al haber un obrero que esté controlando de que no se mueva. Entonces, con el sensor que tiene el equipo va a poder dar el ancho correcto. Entonces, si se ha puesto a unos cincuenta, el sensor tiene ya la instrucción de que el corte del borde lateral de la loza va a ser a unos cincuenta de donde está el hilo de control. Entonces, esto va a estar controlando. Entonces, aquí vemos en la parte de abajo, ya prácticamente el terminado de un carril de pavimentación. En la foto de arriba se ven las estacas o pines y también se ve el hilo de control para determinar el borde de las lozas. Entonces, incluso estos equipos, los últimos, están provistos de GPS. Entonces, esto va a hacer que los equipos sean mucho más precisos. El GPS más los sensores nos van a dar dimensiones exactas en cuanto a los anchos y los espesores. Vemos en la fotografía este equipo de afinado. Es un elemento de afinado que decíamos que se mueve sobre un puente. Va a ir de izquierda a derecha terminando o afinando la superficie del pavimento. Y después de que ha pasado este elemento, se va a utilizar el elemento para darle textura, el elemento texturizador. Entonces, después de que se ha afinado la superficie, lo que se va a hacer es ir rayando la superficie del pavimento para que no sea liso. Entonces, los pavimentos tienen que tener un factor de fricción importante para facilitar la eficiencia de los sistemas de frenado de los vehículos. Si fuera completamente liso, como digamos en la foto de arriba, después de que ha terminado el alisamiento y ha llovido, entonces esta superficie sería peligrosa para los vehículos. Los vehículos incluso pueden llegar a volcar, porque no hay una fricción entre los neumáticos y el pavimento, porque hay una película delgada que va a separar los neumáticos del pavimento. Entonces, por eso siempre se va a dar una textura. Y en este caso, la pavimentadora tiene su propio sistema de texturizado, que está formado por una barra de cerdas metálicas, que va a ir rayando a medida que va caminando la pavimentadora, va a ir rayando la superficie del pavimento. De tal manera que al final van a quedar pequeños canales que nos dan esa textura rugosa y que producen un coeficiente de fricción, que hace que los movimientos de los vehículos en pavimento mojado no tengan riesgo. Si tienen preguntas ¿Nada? Estos equipos, como también el equipo pavimentador de concreto asfáltico, siempre se mueven hacia adelante, no regresan. Por eso es que su duración de ciclo es la distancia sobre la velocidad de trabajo más un tiempo fijo. El tiempo fijo normalmente se consideran los tiempos que se pierden en ir acomodando los elementos que tiene la pavimentadora, tanto el alisador como el elemento texturizador. Entonces, la duración del ciclo de una pavimentadora ha de ser igual a la distancia de trabajos entre la velocidad de trabajo que tiene la máquina más un tiempo fijo. ¿Y qué es la distancia de trabajo? La distancia de trabajo es un dato que se establece en la obra, de acuerdo al tamaño de la planta de hormigón, de acuerdo a la capacidad de la pavimentadora y también de acuerdo al clima. Entonces, tenemos que tener los tiempos suficientes para que la pavimentadora termine su trabajo, además para que el personal que está encargado de la creación de las juntas, del corte de las juntas con la sierra diamantada tenga el tiempo suficiente. En el caso del hormigón, es importante porque el hormigón empieza a fraguar muy pronto. Entonces, si se fraguó el hormigón, en vez de cortar la sierra diamantada, lo que va a hacer es producir fisuras. En el caso del pavimento flexible, el riesgo que se coge es que la mezcla se enfríe. En cambio, aquí el riesgo es de que el hormigón empiece a fraguar, empiece a endurecer y empiece a contraerse. Entonces, esa distancia va a ser definida de acuerdo a las condiciones de la obra. Puede variar entre 100 y 200 metros, dependiendo de qué tipo de trabajo se está haciendo. Si es, por ejemplo, en una zona urbana, podríamos decir que puede ser, por ejemplo, la longitud de una cuadra. Eso ha de ser sobre la velocidad de trabajo de la pavimentadora, que es una velocidad muy baja, más un tiempo fijo. Y si se fijan, la productividad de una pavimentadora de hormigón es similar al de una pavimentadora de concreto asfáltico. Ha de ser igual a 60 por la distancia de trabajo por el espesor de la loza, multiplicado por el ancho efectivo de la pavimentadora, que es el ancho del cadril de pavimentación, que va a corresponder también al cadril de una vía, multiplicado por el factor de eficiencia, que en general vamos a utilizar 0.75, dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. Si tienen preguntas, nada, Bueno, esta clase ha estado un poco irregular. Entonces vamos a hacer solo un ejercicio más, y después la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios más, para que este tema de las pavimentadoras quede bien establecido. Vamos a ver datos que debemos tener en el texto sobre pavimentadoras. Vamos a ver datos. Y Gracias. Tenemos ahí algunos valores, pero esto es de las pavimentadoras o terminadoras de hormigón. Tenemos de las marcas más conocidas, son la Gomaco y la Reichen. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primero tiene una capacidad de pavimentación con anchos extendidos de 2.5 hasta 9.75. A nosotros, para nuestro medio, nos interesaría más la Reichen SP500, que puede hacer espesores de pavimento hasta 400 milímetros. Y tiene un ancho extendido desde 2 hasta 6 metros. Y tiene una velocidad de trabajo de 150 metros por hora. Es una velocidad un poco teórica, bastante alta, pero es un dato de referencia. Gracias. 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 Entonces, tenemos una pavimentadora de hormigón. Con un ancho efectivo de 4 metros. O sea, es el requerimiento que se tiene también de acuerdo a la geometría de la vía. El espesor del pavimento definido en el diseño, hemos dicho que es de valores en minúscula, es 0.25 de metro. La distancia de trabajo se ha definido como 150 metros. La velocidad de trabajo es igual a 120 metros por hora. Como esto necesitamos, necesitamos un metro minuto, ha de ser igual a 2 metros minuto. Necesitamos un factor de eficiencia de una pavimentadora en buen estado, que sería de 0.75. Primero, y luego la altura sobre el verde del mar. Sea Cochabamba. La duración del... Nos falta un dato que sería el tiempo fijo. Vamos a tener un tiempo fijo... ...de 3 minutos. Nuestra duración de ciclo ha de ser igual a 150... ...dividido entre 2... ...más 3. Sería 78. La productividad sería igual a 60... ...por el ancho efectivo, que es 4... ...por la distancia de trabajo, que es 150... ...multiplicado por el... ...espesor de la losa, que es... ...0.25, multiplicado por el factor de eficiencia. Y eso dividido... ...entre 78... ...por 1.15. ¿Cuál sale? 75. 75.25. 65.25. 65.25. 75.25. 75.25. 75.25. 75.25. Esto es en metros cúbicos... ...compactados. ¿Por qué resultan compactados? Porque este espesor de las losas... ...del pavimento... ...estamos poniendo... ...un espesor... ...que va a quedar... ...después de que se ha ejecutado la obra... ...los 25 centímetros... ...son después de que ha concluido... ...la construcción del pavimento... ...por eso es que la productividad... ...de la pavimentadora... ...ha de ser en metros cúbicos... ...compactados por oro... ...debido a que este valor del 0.25... ...es incompactado. Si tienen preguntas... ...¿Nada? ¿Todo está claro? Bueno... ...entonces... ...mañana vamos a... ...retomar el ejercicio... ...que hoy día no hemos podido hacer... ...por... ...por esa... ...deficiencia que he tenido... ...en la planilla que tenía de los datos... ...entonces... ...que les vaya bien... ...nos vemos mañana en la tarde... ...buenos días a todos... ...y otra cosa antes... ...sobre las fechas de examen... ...vamos a definir... ...si es que hasta mañana... ...se sabe el... ...el cronograma ampliado... ...de clases... ...entonces vamos a definir... ...una nueva fecha... ...al menos vamos a tener... ...una semana de diferencia... ...con las fechas... ...que ya teníamos fijadas... ...pero eso lo vamos a ver... ...después de que se una... ...el consejo universitario... ...y defina el nuevo calendario... ...buenos días... ...que les vaya muy bien... ...hasta luego...